Hoy, en turbulencias. No oigo nada. Problemas de presión a 3.000 metros. Necesitamos dar la vuelta ya. Estamos teniendo múltiples problemas con el avión. Ya te han salido. Vuelve. Un trabajo de entrega padre e hija. Papá. Se convierte en un combate de altos vuelos. No voy a mejorar nada si me estás gritando al oído. Cortos de dinero. Acabamos de poner un cargamento de gasolina en el avión y no podemos pagarlo. Y Brad y Stu se quedan atrapados en un callejón sin salida. Tenemos un tráiler delante. No podemos irnos. A volar. Allá vamos. ¿Me estás vacilando ahora? Más despacio. Turbulencias. Esto es lo que les advirtieron a Kerry y a su hija de 18 años. Pues tenían razón cuando dijeron que iba a llover en Manaos porque aquí está cayendo como nunca. Poco antes, ese mismo día, los lugareños intentaron disuadirles. Allí el tiempo está horrible. ¿En serio? Muchísimos botes. A ver, ¿crees que no puedes con esto? Te lo aseguro. Si estuviera solo, hoy no habría salido. Bueno, lo hemos hecho. Kerry es un veterano esquivando tormentas. Hay un grupo enorme justo delante. Sí. Estamos teniendo muy mala suerte. Pero esto es como una prueba de obstáculos aéreos. Hay otro por ahí. Era la primera vez que Claire iba en un vuelo de transporte. No había vivido un tiempo tan malo, así que fue una verdadera dosis de realidad porque no se podía esquivar. Es su primera tormenta desde que salieron de Uruguay hace dos días para entregar el avión a su nuevo dueño en Carolina del Norte. Están casi en el ecuador del camino sobre Brasil, donde las tormentas son rápidas y violentas. Parece que está bastante feo, Connie. Vamos directamente hacia un caos. Puedes encontrarte una pared de tormentas que te bloquea en el aeropuerto al que intentas llegar y pueden interponerse en tu camino durante tres horas. De sobra para quedarte sin combustible y caer al Amazonas. El tiempo es fundamental. La visibilidad está empeorando. Con la puesta de sol inminente, Carrie tiene dos opciones. Dar la vuelta antes de quedarse sin combustible o jugársela y rodear la tormenta. Podría aumentar la velocidad consumiendo más gasolina. Creo que llegar de día es más importante. Sí, estoy de acuerdo. Ahí hay como un remanso. Es como hacer un cursillo de slalom, intentando alcanzar el hueco. Han pasado rozando lo peor de la tormenta. Visibilidad, 1.500 metros. Pero ha dejado un espeso reguero de nubes. Vale. La altura de decisión es 140. Si no ves la pista, aborto el aterrizaje. Claire tiene que divisar la pista antes de que el avión descienda demasiado. Si no veo la pista, ¿tengo que decir eso? Sí, altura de decisión. Altura de decisión, no veo la pista. ¿Y si no digo eso? Si no lo dices, morimos. Lanseria, Sudáfrica. ¿Y a cuánto estamos del aeropuerto? Unos cinco minutos. ¡Oh, genial! Mira eso. Mira ese Cessna entrando. Muy bonito. Estamos cerca. Brad y Stu tienen por delante su propio viaje épico. Tenemos que revisar ese avión. Ha pasado por un mantenimiento a fondo a saber cuánto tiempo hace. Vamos a pilotar ese cacharro. Más de 17.000 kilómetros. Se enfrentan a una travesía de 14 etapas, atravesando tres continentes y un océano, hasta el otro lado de las montañas rocosas de Canadá en Langley, en la Columbia Británica. Esto me resulta familiar. ¿Dónde está nuestro avión? Probablemente dentro, porque no puede volar. Ahí está, justo ahí. En mi cabeza me lo había imaginado como un avión destartalado. Tiene pintura nueva, eso seguro. Pero doblamos la esquina y era realmente bonito. Su transporte. Un avión Beechcraft bimotor turbo de 20 años. ¿Cómo estás? Hola. ¿Eres Rick? Es tú. Hola, es tú. Soy Brad. ¿Qué tal, Brad? Encantado. Así que es este, ¿eh? Tiene buen aspecto. Sí. ¿Está recién pintado? Pintura interior nuevos, motor izquierdo también. Muy bonito. Genial. Es más bonito que los que he pilotado. Mucho más. En los vuelos de entrega, pilotas aviones de segunda mano. Y a veces llevan años ahí tirados antes de ser pilotados. Esta ya tiene una pequeña abolladura. Sí. No estamos muy seguros de cuándo fue la última vez que se operó el avión. Se puede ver un poco de spray aquí. Ni si lo han cuidado bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la fuga? Tuvimos una gran fuga el otro día. Está solucionado. Perdía por el compartimento de la rueda. Una de las cosas que pasa con un avión bonito, especialmente uno viejo, es que eso no tiene que ver con cómo está mecánicamente. ¿Por qué ha estado en mantenimiento? Tuvo un fallo en el motor antes de la venta, así que necesitaba otro motor. Este avión no ha volado en un par de años. Tiene un motor totalmente nuevo, así que eso es algo importante. ¿Cuánto tiempo hace que tiene el motor? Cero. Sí. Entonces este vuelo es el primero con este motor. He hecho todas las comprobaciones de tierra, pero hay cosas que no podemos comprobar y hay que hacerlo en el aire. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Vamos a ir los tres? Yo iré en el asiento derecho para ayudarte con las radios, o puedes hacerlo tú, y veré la presurización. Vale. ¿Te parece bien quedarte fuera y dejar que lo hagamos Rick y yo? Tiene un motor nuevo, una fuga de combustible y gotea en el suelo. Me parece bien quedarme en tierra. Estás diciendo que si sobrevivimos irás en el avión. Sabes cómo hacer que me sienta cómodo. ¿Has pilotado algún 1.900? Sí, llevo pilotándolos los últimos cinco años. Muy bien, ¿listos para empezar? Sí. Vale, velocidad del aire activa. Aquí también, 80 nudos. Tren arriba, por favor. Bueno, vuela. Acercándose a Manaos, Brasil. Vale, preparada para elevar los flaps. Yo me encargaré del tren. Tras maniobrar este avión de 13 años a través de nubes de tormenta, Kerry y Claire se enfrentan a una pared de niebla en la pista. Si tenemos que abortar el aterrizaje en el punto de decisión, aceleraré al máximo. Prepárate para subir los flaps de aproximación. En este aterrizaje necesitaba que hiciera su parte como copiloto. Debíamos trabajar como un equipo para aterrizar sin peligro. Un aterrizaje con niebla puede ser un desafío para cualquier copiloto. November 316, papa. Descienda a 450 metros. Y Claire todavía se está ganando sus galones. Desciende a 450. Ese es tu trabajo. Perdón. Había muchas cosas que mi padre esperaba que hiciera en este vuelo. Y estoy acostumbrada a recostarme muchas veces y dejar que él lo haga todo. Y tienes que, ya sabes, saber tu altitud de decisión final. Sí. Búscala en tu altímetro. Ya. Claire tiene que visualizar la pista. O se arriesgan a estrellarse. Tiene que conseguir concentrarse. Torre 118.3. 118.6. 118.3. 118.3. Recibido. Esto. Vale, Claire. No estás prestando atención. Sé que es emocionante estar en tu primer vuelo de entrega y aterrizar en la selva amazónica en una tormenta. Pero vamos, ayúdame un poco. No te pongas a hacer fotos para tus amigos. Derecha 070. Derecha 070. Altitud de decisión. En el momento justo, Claire visualiza la pista. Tengo la pista. Manaos, Brasil. Bueno, a pesar de que sabía que era un error, lo hicimos. Lo logramos. ¿No te alegras ahora de haber añadido un buen tramo a nuestro viaje? No, no me alegro. No estoy contento. Hoy hemos hecho tres etapas. Estoy cansado. Quiero un día libre. Sobre Lanxeria, Sudáfrica. Son los tres primeros minutos de vida del nuevo motor del 1900. Fallo en control ambiental. Pero es el otro el que empieza a fallar. Estábamos ascendiendo a unos 2.500 metros y la luz roja empezó a saltar. La cabina está perdiendo presión de aire. Nuestra cabina está ascendiendo 600 metros por minuto. Bueno, vamos más rápido que el avión. La cabina estaba a 3.000 o 3.400 metros y nos estábamos quedando sin oxígeno. Brad prueba a reiniciarlo. Ahí hay otra. Fallo en el purgador de aire. Ha fallado por segunda vez. Sí, ha fallado. Espera un segundo. ¿Por qué no están funcionando estos? Ahora el motor nuevo deja también de presurizar la cabina. Tenemos un fallo ambiental. Un pico de presión. El avión está diseñado de manera que si un lado falla, el otro es capaz de hacer funcionar el sistema. El nuevo motor no era capaz de hacer eso. Así que falló el lado derecho y el lado izquierdo no pudo presurizar el avión. ¿Estáis hablando, lancería? ¿Qué es ese ruido? No lo sé. Y ahora, un nuevo problema. Parece una fuga de aire en la cabina. Necesitamos dar la vuelta ya. Tenemos múltiples problemas con el avión. No oigo nada. Estamos aquí sanos y salvos. Yo dije, vamos a hacerlo. Y lo presioné para hacerlo. Y lo hemos logrado. Ha estado bien. ¿Cuántos ríos? No sé por qué no podemos hacer lo mismo mañana. Pero tras hacer más de 3.300 kilómetros en solo tres días. Gracias. Kerry tiene otras ideas. Quiero tomarme un día libre. He hecho muchos viajes de transporte y en cada uno he ido, corre, 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 corre. Y la fatiga mata. Vamos a correr ahora y disfrutar de ese tiempo después en el Caribe. Cuando tengo discusiones con otros copilotos, suelo ganar. Cuando me enfrento a Claire, es como discutir conmigo mismo. Y eso puede ser duro. ¿Podemos pasar tiempo en el Caribe igual? ¿Por qué no tanto? No estaremos en casa para Año Nuevo si nos tomamos el viaje con calma. Estoy presionando mucho a mi padre para llegar al Caribe para Navidad. Cuando intenta tomar decisiones seguras, yo lo presiono un poco para continuar. Porque sé que puede. Es un buen piloto. No quiero levantarme a las 5. Llevamos cuatro días levantándonos a las 5. Tú lo dijiste. Es como beber de una manguera de incendios. Tienes que seguir y seguir. Sí, pero no tengo que hacerlo. No tenemos que seguir y seguir todo el tiempo. Podemos parar y parar. Algo que le está costando mucho entender a Claire es el efecto que tiene en un piloto la fatiga. Quería tomarme un día libre y ella quería seguir. Bueno, ya veremos qué pasa mañana. Qué frustrante. Eh, Claire. Tienes que hacerme una foto llevando un barco en el Amazonas. En la lucha de voluntades, Kerry ha ganado este asalto. Agua caliente. Se toman un día libre. Sí que lo es. Vale, vale. Cuando le digo que no a mi padre en casa, solo soy la hija adolescente pesada. Pero aquí soy su copiloto, así que tengo que obedecer. Pero no es una tarde llena de hamacas y cerveza. Creo que esta es una auténtica selva. Volar más de 900 kilómetros de selva en un avión monomotor es bastante peligroso, de hecho. Una sola cosa de miles puede ir mal y ¡boom! Estamos en la selva. Kerry ya se salvó una vez por los pelos. El año pasado... Vamos muy bajos. ...sobre el mismo tramo de selva tropical. Realmente espero conseguirlo. Ahí está, la leche. Queremos prioridad de aterrizaje y poco combustible. Normalmente, en estos accidentes de avión, las personas no saben cómo sobrevivir cuando caen, cuando se meten en la jungla. Y por eso la mayoría mueren. Lleváis pantalones cortos y no tenéis calcetines. Tened cuidado. En esta época, las serpientes se concentran en los senderos. Son pequeñas, pero venenosas. Usad esta hormiga de aquí. Como repelente de mosquitos, ¿sabéis? Cubre el olor del cuerpo humano. Vale, esto es bastante raro. Esto es de locos. Si os estrelláis y estáis perdidos aquí, los animales con los que debéis tener verdadero cuidado son los jabalíes. Los que van en grupos muy grandes. Comen hombres. Una manada de jabalíes. Esto es una locura. Ahora mismo parece un poco abrumador. A ver, estamos en una selva profunda y... No estoy preparada. Si queréis hacer una hoguera, coged vuestra batería. Podéis prender fuego así. Y eso es algo que podríamos usar para hacer señales al avión que nos busca. Con una gran hoguera humeante. Sí. Tenía mis dudas sobre esto, pero... Es un buen aprendizaje. Bueno, esto de aquí es para el refugio. Ayer estaba lista para lanzarme al cielo. Ahora, metida de lleno en la selva amazónica, desde luego, hace que me lo piense más. Podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sobre la Anxeria, Sudáfrica. Control, ponga flaps en 1-4-0. Tenemos múltiples problemas con el avión. Braz tiene que llevar rápido este avión de vuelta a tierra. Corrija el rumbo 1-4-2-7. Hace un ruido de mil demonios. Podría ser una fuga en la cabina. No hay presión suficiente en la cabina. ¿Es aquí? Sí, es la ventana. Así que la presión del exterior ha hecho saltar el deflector de ventilación. Charlie Uniform Whiskey. Aproximación visual. El escape de aire ahoga el sonido del control de tráfico. No he entendido eso. No oigo nada. Lanxeria, lo siento, pero tenemos muchos problemas para oír sus instrucciones. ¿Podría repetir? Charlie Uniform Whiskey. Vía libre para aproximación visual a pista 0-6 izquierda. Vale, comprobación de descenso, por favor. Tres verdes. Flaps. Vía libre. Pista despejada. Creo que repetiremos mañana. Sí, así es. Muy bien, tengo la pista. Ha sido una prueba de vuelo infernal. Control, prosiga por esa pista y terminamos. ¿Cómo ha ido? Hay un par de problemas. Falla el purgador derecho y hay ruido en la ventana del copiloto. Me preocupa más el fallo del control ambiental. En cualquier avión, si un purgador de aire falla, el otro debería tirar de él. Y no lo hizo. ¿Crees que el purgador no estaba presurizado? Un problema de presurización es algo prohibido para nosotros. Podemos ir muy bajo, pero nos quedaremos sin gasolina a medio camino. No poder llegar a la altitud hará que no podamos consumir combustible eficazmente. No podremos cruzar el océano hasta Canadá. No podemos ir sin eso. Hay que solucionarlo. Es necesario. Bueno, depende del fallo y de la disponibilidad de las partes. Estamos en Sudáfrica y no tienen piezas. Oh, esto es horrible. Y aún peor. Brad es el único con certificado para ser el capitán del avión, pero tiene fecha de caducidad. Me han capacitado para llevar este avión un año, así que el último día del mes a medianoche, esté donde esté, me convertiré en calabaza. No podré pilotar. Así que debemos entregar este cacharro. Qué frustrante. Estamos listos para irnos. Tiene que estar listo mañana. Manaos, Brasil. Saco combustible para revisarlo. Para asegurarme de que es del tipo correcto para el avión. Creo que el entrenamiento de supervivencia le aclaró las cosas a Claire. Se está tomando todo un poco más en serio. Hace mejor su trabajo. Comprueba el avión, el combustible. Y me aseguro de que no hay nada de suciedad dentro, porque podría causar problemas. Y podrían ser graves en una etapa como esta. Necesito demostrarle a mi padre que puedo ser una copiloto competente. Y todo se reduce a esto. Todo tiene que estar impecable. No hay margen de error en una etapa sobre el Amazonas. Pasarán 655 kilómetros de densa selva tropical hasta que vean otra pista. Muy bien. ¿Todo listo? Sí, vámonos. 3-1-6, papa, listos para despegar. Todo tuyo. Todo parece correcto. Quiero que pilote la mayor parte de este viaje. Que tenga las manos en los mandos todo lo posible. No estamos conduciendo a Boavista. Yo me encargo, yo me encargo. Lo sé. Un par de botes. Vale, empieza el giro a la izquierda. Y concéntrate sobre todo en tu horizonte artificial. Sí. Ahora concéntrate en tu ruta. Lo intento, es que... Lo sé. Justo después de despegar, le dejé a Claire los mandos para ver cómo iba, para que practicase volando con instrumentos. Escucha, cuando estés en las nubes, observa el horizonte artificial. Ya lo sé, papá. Sé que lo sabes. Cuidado con esos pájaros. Cada minuto de experiencia que pueda obtener en esta fase de su carrera es un tesoro. Un vistazo rápido aquí y verás que estás 10 grados fuera. Muchos pilotos pueden morir inesperadamente en solo 90 segundos de vuelo entre nubes si no tienen formación con instrumentos. Una pequeña corrección. Correcciones lentas. Más suave, más suave. Se está saliendo. Todavía estás. Ya te ha salido. Vuelve. Papá. Lo tengo controlado. Debes escucharme cuando intento enseñarte algo. Haz un giro brusco a la derecha. Carrie es un pasajero crítico independientemente de quien sea su compañero. Debes tener tu velocidad bajo control. Déjamelo a mí. Se apoderó de los mandos de Corrie. No me gusta bajar los flaps y tener que añadir potencia para vencer su resistencia. Sermoneó a Marcio. ¿Seguro que quieres flaps? Sí. Despacio, no, 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 no. Despacio, despacio. Y le gritó a Stu durante un aterrizaje. Eh, eh, elévalo. De acuerdo. Pero ha encontrado la horma de su zapato. Tienes que ir un poco más. Creía que habías dicho que mantuviera mi altitud. La altitud, pero no deberías desviarte. Malgasta mucha gasolina y energía que vayas volando por ahí, ladeando constantemente el avión como un marinero borracho. Y no me digas, para, no me digas nada. Ya lo sé todo. Porque no lo sabes todo. Apenas sabes nada. No voy a mejorar nada si me están gritando al oído. Vale, en primer lugar. ¡Papá! Lanseria, Sudáfrica. Con suerte tendrá buenas noticias. Tener noticias es bueno. Brad y Stu necesitan que el avión vuelva a estar en forma. La fecha de llegada a Canadá es dentro de unos pocos días. Solo quiero que esté arreglado. No puede haber más problemas. Oh, no. Esto es malo. Cuando entramos en el hangar, estaba totalmente desmantelado. Herramientas por todas partes, habían desmontado las cubiertas y las ruedas. Tiene toda una cuadrilla desmontando este cacharro, ¿verdad? Ya te digo. Quiero decir que lo tienen totalmente rodeado. Son como 50 hombres. ¿Está Rick por aquí? ¿En algún sitio? Ahí estás. Tío, tienes toda una cuadrilla aquí, ¿no? Sí, llevamos un buen rato desmontándolo. La primera impresión del avión fue súper buena. La pintura estaba genial, el interior también, pero al mismo tiempo es como vestir a la mona de seda. Se coge un avión y se le planta una bonita capa de pintura para cubrir grietas y golpes. Hay cuatro o cinco componentes en el sistema que podrían ser el problema, así que intentamos acceder a ellos, hacer algunas pruebas y descartar sospechosos. El avión ha tenido una vida bastante dura. Tiene sus peculiaridades. Por lo visto ha sido embargado. Aparecieron tres bancos y empezaron a decir, oh, quiero mi avión. Y entonces empezó la batalla judicial para ver quién se llevaba un trozo del avión. Así que lleva aquí en tierra unos tres años. Estaba destinado a tener problemas y así fue. Tenía problemas. Entonces esta válvula está mal. La válvula es el origen del problema de presurización de la cabina. Regula la presión del aire en el avión. No sé si podremos conseguir una ni cuándo. Lamentablemente aquí no podemos cruzar la calle para acudir al proveedor de piezas y comprarlas. Da igual el precio, simplemente no hay. Así que hay que quitar todo el sistema de cubiertas. Lleva mucho hacer la cubierta inferior. Creo que me alegro de no ser mecánico. Porque eso es todo un desastre. Podríamos estar aquí días. ¡Papá! Escúchame. Correcciones menores cuando estás en las nubes. No la dejes con tanta fuerza. Era demasiado agresiva con los mandos. Un error clásico de novato con los instrumentos. Ahora para el giro. Te saldrás otra vez. Eso es. Por un grado. Todavía ya te has salido. Vuelve. Papá. Sé hacerlo. No voy a dejar que mi padre me mangoné. Eso seguro. A ver, yo también soy tozuda, igual que él. No había sido tan malo desde que me enseñó a conducir. Sabía qué iba a pasar. ¿Qué ibas a pasar justo por...? Me lo pude decir una vez, pero si sigue... Pero yo nunca... No te lo había dicho por primera vez. Lo estabas aprendiendo por primera vez. Y necesito que cierres el pico y me escuches. La primera vez que me lo dijiste, ya lo entendí. Yo también soy piloto. Soy la segunda al mando. Así que voy a mantenerme firme. Eso seguro. Solo intento decirte qué hacer y no quiero que discutas conmigo cuando lo hago. Te estoy enseñando algo. Estoy aprendiendo y cuando aprendes haces cosas mal. Como ahora, estás 10 grados fuera de ruta. Intento desviarme de esa nube enorme. Entonces vale. Cuando me paré a pensarlo, vi que estaba haciendo un trabajo bastante bueno en aquellas condiciones. En realidad lo estás haciendo bien para alguien que no tiene licencia de vuelo instrumental. Gracias. Lo has pillado mucho más rápido que yo. Tu primer vuelo real, con instrumentos y en condiciones reales. La mayoría lo aprende en un simulador, no sobre el Amazonas. Hizo un gran trabajo. Pistolas al aire. Lanseria, Sudáfrica. Hola, otra vez. Ah, has vuelto. Sí. ¿Lo tienes? Sí. Hemos tenido que pelearnos un poco por ella, pero... Sí, ¿burocracia? Esas piezas que creíamos que serían difíciles de obtener en África estaban atravesando la pista. Justo ahí, en otro avión. Así de simple. Parece que valen. Una válvula nueva debería acabar con el problema de presurización de la cabina. No las mezclemos. Exacto. Por eso la metí aquí. Se encargará automáticamente de la ventana que se abre. Gracias a Dios que pueden arreglar este cacharro y podemos salir. Genial. Pongámoslo. Estupendo. Es posible que la pieza que hemos conseguido haya sido extraída de este avión. Así es como funcionan las cosas aquí en África. Encenderé el conector y listo. Tiene cuatro. Cuatro depósitos. ¿Puedes llenarlos todos hasta arriba? Todo lo que puedas. Gracias. Esperamos llevar esta cosa a la terminal a las 11.30. Vale. Queremos estar en marcha a la una. Bueno, tenemos una... Esta es nuestra exención de combustible, ¿vale? No, no vale. ¿No vale? No, esto no nos sirve. Hay un gran problema con el combustible. ¿Qué pasa? Nos han timado con la exención de combustible. Tenemos que pagar con la tarjeta de crédito toda esta gasolina. Pedimos combustible, es el único del aeródromo. Les mostramos la exención y nunca habían oído hablar de la empresa. Hay que pagarla. Tenemos un tráiler delante. No podemos irnos. No va a mover el camión hasta que el combustible esté pagado. Ya. El jefe, Corey Benson, organizó este vuelo desde Utah. Pero aquí estamos, a miles de kilómetros, intentando encargarnos de problemas que él ni siquiera puede ver. Normalmente nos da 10 de los grandes y yo se los pedí. Y él dijo, no, no te preocupes. No te preocupes por eso, tío. Tenemos todo el combustible cubierto. Tú solo tienes que firmar. Brad estaba muy enfadado por eso. Si no quieres darnos las herramientas para hacer esto, da igual. Cuando las cosas no van a su manera, se lo hace saber inmediatamente a alguien. Ogden Jutta. Hola, ¿qué pasa? Acabamos de poner un cargamento de gasolina en el avión y no podemos pagarlo. ¿Qué quieres decir? Nos habéis enviado una exención de combustible y la empresa no existe en este aeródromo. He hablado con el conductor. Le dije, eh, aquí tienes, nuestra exención. Y él dijo, no sé quiénes son estos tíos. Tenéis que pagar con tarjeta o efectivo. Y no lo tenemos. ¿Cuánto combustible hay? Rick, ¿lo están contando en litros o en galones? Litros. Litros. Cientos de litros. No voy a poner tres de los grandes de mi tarjeta. No es mi responsabilidad. El efecto dominó si salimos tarde. Es enorme. Si nos retrasamos dos horas por el combustible, no es solo que lleguemos tarde al hotel. Crea problemas con los clientes. ¿Entiendes? Lo solucionaré en cinco minutos, máximo. No hay problema. Estúpido quejica. Tienen que rellenar un formulario y enviarlo a Europa. En Europa tienen que rellenarlo a mano y después enviarlo por fax a estos hombres que tienen que recibirlo y después decir si está bien o no. Y afirma que sucederá todo en cinco minutos. Yo creo que es una chorrada. Muy bien. Han conseguido que llegue según lo prometido. En cinco minutos teníamos el papel, se lo dimos, pudimos pagar el combustible y librarnos de ellos. A mí me sirve. ¿Este sirve? Ya está. Gracias. A ti. Saca los calzos y enciende los motores. Muy bien. Esta primera etapa de 1.500 kilómetros de Sudáfrica a Malawi será la prueba de fuego para este avión reparado. Y para una nueva pareja de pilotos. ¿Sabes cómo es un 1900, verdad? Es el primero para mí. Hasta ahora, nunca he puesto las manos sobre un Beach 1900 como piloto. Desde luego espero poder cumplir con sus expectativas. Nunca hemos volado juntos, así que si ves algo que no te gusta, dime. No me ofenderé. Yo haré lo mismo. Y después ya veremos. Vamos totalmente en frío. Veremos cómo va. No tengo ni idea de cómo habla por radio ni cómo vuela. ¿Listo? Larguémonos de aquí. Sí, desde luego. Charlie Golf, Unifor, Unifor Whisky, listos para ir a 8. Creo que no estás transmitiendo. Unifor Whisky, código de tránsito. Transpondedor... ¿Cuál decías que era? ¿Seis, siete, tres? Siete, tres, cuatro. Recibido. Charlie Golf, Unifor, Unifor Whisky. Despede al informe de tráfico para el servicio de entrada. ¿Qué ha dicho? Solo di, repita. Repita para Unifor Whisky. Tienes que darle al micro. No dejo de darle al que no es. Tenemos que reforzar ese trabajo de radio. Está un poco verde. Sí. Son un montón de cosas. Cuando estás en un avión en el que todo es desconocido y todo va... Sí, te he oído, tío. Es como dar un paso atrás. Pero todo va bien. Tenemos tiempo. Me vino con un montón de excusas como, oh, es que es un avión nuevo, pero es hablar por la radio. Da igual que estés en un Cessna o en un 747. Es presionar un botón y hablar. Lanseria, Sudáfrica. Charlie Golf, Uniform, listos para salir, 06. No, todavía no estamos listos para salir. Brady y Stu ni siquiera se han puesto en marcha. Como he dicho, tío, tienes que mejorar esas llamadas por radio. No estamos listos para salir. Y ya hay turbulencias. Stu está metido en un aprieto muy gordo. Tiene muy pocas horas, ni siquiera tiene 1.500. Creo que tendré que orientarlo mucho. Uniform, Uniform Whisky, preparados para la salida. Y diles, 2 de tripulación, 0 pasajeros, 5 horas de gasolina. Uniform Whisky. Somos 2 de tripulación y 0 pasajeros. Tenemos 5 horas de combustible. Vamos allá, tigre. Haz tu magia, vaquero. Hay viento. Señalízalo, listo. Súbe tren. Uniform Whisky, entre en la TMA, alcanzan por nosotros. Tienes que aclararte. Es trabajo de radio. Acercándose a Boa Vista, Brasil. ¿Lista para descender a Boa Vista? Claire está ganando experiencia aterrizando un avión desconocido. ¿Entonces, Claire, qué? ¿Lista para aterrizar esta bestia? Sí, estoy lista. Ven a mí, aterrizaje. Probablemente Claire esté un poco nerviosa por aterrizar porque es más grande y rápido que casi todos los aparatos que suele aterrizar. Viendo que vas a aterrizar tú, me pondré también el arnés de hombros. Ja. Ja. Aterrizar un avión puede ser una de las partes más peliagudas. La prueba de fuego viene cuando tienes que bajar y tomar tierra. Oye, no la fastidies. Hay algunas montañas ahí abajo, unas colinas grandes. Como justo bajo esa nube. Sí. Vas a meternos justo en los saltitos. Ahí va uno. 3-1-6, papa, pista de aterrizaje a la vista. Vale, todo tuyo. Tres verdes. Vale, ahora sube. Arriba, arriba, arriba. Échate hacia atrás. Eso es. Dale potencia. Necesitas potencia. Échate un poco hacia atrás para coger velocidad. Dale solo un poco más de gas. No dejes que caiga. Vamos. La mano en el regulador. El Bonanza es un avión pesado. Le costaba bastante contenerlo con una mano, así que quitó la otra del regulador y cogió los mandos con las dos. Reduce, reduce. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, nunca quites la mano del regulador, Claire. Le dejó un poco de potencia, así que en cuanto aterrizamos, allá fuimos. Fue movidito. Sé que no debo hacerlo, pero no podía controlar el mando. Sí, nunca quites la mano del regulador aterrizando. Ya. Porque si tienes que cogerlo, podrías tirar de lo que no es. No estoy acostumbrada a este lado. Es como... Sí, pilotar. Es como si pico la mano izquierda. No puedo. Sí, como pilotar con la mano que no es. Vía libre. Boavista, Brasil. Muy bien, Claire. No has roto el avión. Pobre chica Hula Hula. La has destrozado. Vale. Has roto a la chica Hula Hula. Ya se estaba cayendo antes de esto. No sé. Bienvenida a Boavista. Acercándose a Malawi. Esto es lo más alto que ha estado este avión en tres años. Así es. Y además, lo más rápido que ha ido en tres años. Tras un mal comienzo, Brad y Stu se están habituando a ser un equipo. Zero Foxtrot Delta. Creo que básicamente lo sorprendí un poco al fallar con la radio. Pero entonces, sin duda, me sorprendió él a mí, olvidándolo así de rápido. Eh, tío, ¿quieres llevarlo todo el camino? ¿En serio? Despegamos y me dijo, ¿quieres los mandos? Y yo dije, sí. Te ayudaré con esto. ¡Bum! Un indicador de rumbo. Tenía ciertas inquietudes con este vuelo. Pero al mismo tiempo, es la primera vez que está en un 1900 y he sido duro con él. Aquí, si giras a la derecha, a unos 320 te pondrás con viento de cola. Piloté todo el camino hasta Malawi. Uniform. Uniform. Informe sobre la aproximación final. Estamos a nueve minutos del aeropuerto, así que podemos empezar a bajar. Esperaba que dijera, vale, yo tengo los mandos, yo aterrizaré el avión. Sí, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo al bajar. Sí. Y entonces, en el descenso, no dio señales de que me fuera a quitar los mandos. Vale, tengo los flaps y el tren. Bien, vamos un poco despacio. Mira las potencias, han caído, así que recuperalas. Una de las cosas que agradezco de Brad es que me permitió aprender, aunque he pilotado, con algunas personas que estaban como yo. Yo me encargo, yo me encargo. Muy bien, la pista está ahí mismo. Así, eso parece. Tres verdes flaps, todo listo. La pista parece despejada. Estás a punto de hacerlo y estás un poco alto, así que deberías bajar un pelín el morro. Hay mucha presión cuando aterrizas un avión, especialmente uno grande que no conoces. Sigue dando potencia, dando potencia, todo hacia abajo. Vale, talones en el suelo. Pinta bien, pinta bien. Empieza a reducir la potencia. Despacio, 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 porque va a caer como una roca. Ha sido alucinante. Bastante suave. Genial, tío. Lo hicimos. Lo hicimos. Tú lo hiciste, tío. Ha sido un primer aterrizaje muy bueno, te lo aseguro. Y haciéndolo en el avión en vez de en un simulador. Aterrizarlo con suavidad en la primera etapa y siendo la primera vez con Brad me da mucha confianza. Lilonwe, Malawi. Estoy cansado, tío. Quiero algo de comer y una habitación de hotel. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eres nuestro hombre? Sí, soy el taxista. Muy bien, gracias por esperarnos. Y una vez más ni siquiera tendremos la oportunidad de ver nada. Hotel, cena, dormir y partir. Ah, esta ventanilla no se baja. Deberías encender los faros. Esta es la autovía de Malawi. Ir en un taxi de Malawi es peor que cualquier vuelo peligroso que hayamos hecho. Madre mía, ¿dónde está ese hotel? Si creía que este viaje en taxi era surrealista, solo nos estaba preparando para lo que estaba al final. Qué desastre. Yo tengo un jacuzzi en el mío. ¿Qué hay en el tuyo? Creo... O sea, está cubierta de sangre. Madre mía. ¿Este es el motel Bates? Es una escena del crimen. ¿Cómo estás? Te alegrará saber que todos tus enseres de afeitado, tu ropa interior y tus pantalones están junto al coche. ¿Qué están qué? ¿Qué están qué? Sabía que te gustaría. Tu kit de afeitado está abierto, tus pantalones... ¿Estás de coña? Pues... no. Así que sacaron mis cosas de la habitación y las tiraron en una esquina. Las pusieron junto a la furgoneta. Hay cosas de miles de dólares ahí. Tengo que... voy a encargarme de ello. Espero que se esté quedando conmigo, pero no lo creo. Sí, mis cosas están ahí. Mi cartera no está. Mi carnet de conducir. Mi pasaporte. ¿Qué está pasando aquí? Es una broma. En serio, no sé si es una broma o qué. En serio. Mi cartera no está. Todas mis tarjetas de crédito no tengo efectivo. Si no tengo mi pasaporte, estoy perdido. Boa Vista, Brasil. Ven aquí, Claire. Voy. Gracias a Dios por la brisa. Empuja por esa ala. Es el día de Navidad. El regalo de Kerry y Claire para sí mismos es un pequeño descanso en el Caribe, a solo unas horas. Vale. Combustible, aduanas, plan de vuelo... Vale. Normalmente, en esta situación, echaríamos combustible, pasaríamos la aduana y volaríamos hacia el Caribe para unas navidades de arena blanca. Venga, no fastidies. Y entonces llegaron los problemas. La aduana está cerrada a los festivos. Nos quedamos aquí hasta mañana. Así que... Genial. Maldita sea. Feliz Navidad. Qué lata. Sí. Y está a punto de empeorar. Policía Federal. ¿Llevas el pasaporte encima? De repente, la policía desconfía de ellos. Ah, ¿Policía Federal? Tener a un guardia con un fusil esperándome y conduciéndome hasta inmigración es nuevo para mí. Sí, esto es la guinda de mi pastel navideño de hoy. En el próximo episodio de Turbulencias... Esto es una infracción. ...la costumbre de Kerry de romper las reglas... Puede que pase estas navidades en la cárcel. ...ha hecho que al final lo pillen. No tengo ni idea de qué voy a hacer. Puede hacerse. No, no puede. No se puede. Brad se enfrenta al jefe. Corey se equivoca y yo tengo razón y no voy a ceder. Hijo de... Sistemas apagados. El selector de altitud ha fallado. Las botas anti-hielo han fallado. Y el 1900 muestra su lado oscuro. Estas son las señales que conducen a un accidente. Por el amor de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!